En total fueron 14 puntos los allanados durante este martes por los agentes del Organismo de Investigación Judicial y la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos. Los operativos se desarrollaron en Aleón 13, Turrúcares, San Isidro y Santo Domingo de Heredia con el objetivo de desarticular una banda narcotraficante. En total se detuvieron a unas 13 personas que en apariencia crearon un grupo para traficar, almacenar, distribuir, y vender droga en los alrededores del Cantón de Tibás. Los sospechosos fueron identificados como Denis Iván Cabrera Espinosa, que era el líder del grupo delictivo, Murillo Rodríguez, Rosales Obregón, Aguilar Hernández, dos hermanos de apellidos Mayorga Quirós, Quirós Umaña, la mamá de los hermanos, Vargas Cartín, Camacho Meléndez, Calderón Cartín, una pareja de hermanos, y Flores Blandón, además de Rosales. La actividad en la que estamos participando del día de hoy es la fase final de una operación denominada Patrón, que fue diseñada por la sección de estupefacientes del organismo de investigación judicial, que se relaciona con la investigación de delitos de tráfico de drogas, lavado de dinero y homicidios. Hoy estamos realizando 14 allanamientos simultáneos, 11 de ellos en el sector de León 13. Además, tenemos presencia en San Isidro de Dredia, Santa Ana y Turrucares. La idea y el diseño de la operación obedece a la necesidad de identificar y detener a los miembros de una organización que era liderada y regentada por un sujeto identificado como Denis Iván Cabrera Espinosa, conocido como Manzanita, quien era el líder de la organización y se encargaba de controlar todas las acciones que se ejecutaban en el sentido señalado, o sea, acciones de tráfico de drogas, de legitimación de capitales y toma de decisiones relacionadas con enfrentamientos con otras organizaciones, homicidios y manifestaciones de violencia. En la vivienda se encontró evidencia importante como artículos lujosos, vehículos, relojes, dinero en efectivo y droga como parte del negocio para legitimar capitales y así comprar bienes muebles e inmuebles de alto valor económico con el fin de inscribirlos a terceras personas. Los ingresos fueron efectivos, hemos detenido a la mayoría de las personas y ya tenemos bastante evidencia que puede servir para controlar el caso. Los sospechosos serán pasados a la Fiscalía para que se le impongan medidas cautelares. En total se investigan a unas 26 personas tras otros operativos realizados días anteriores por la misma causa.